Según lo políticamente correcto, la ortodoxia, no debo de replicar, debo de quedarme callado ante los cuestionamientos, ante la crítica, pero ya ven, soy un rebelde y no me puedo aguantar. Además tengo derecho a manifestarme, a expresarme, soy respetuoso de la libertad de todos, respeto el derecho a disentir, el derecho a la crítica, pero también yo tengo la libertad de manifestarme, de expresarme, no me voy a quedar callado, nunca me he quedado callado, no me van a silenciar y siempre digo lo que pienso. Ayer la consulta sobre el aeropuerto fue exitosa, participó mucha gente. Agradezco a quienes están participando en este proceso democrático. Me informan que participaron alrededor de 250 mil ciudadanos ayer y hoy sigue la consulta y mañana y pasado, termina hasta el domingo. Por eso yo les invito a que sigan participando. El que no ha ido a votar, que lo haga. Es muy importante el que todos demos nuestra opinión, que todos expresemos nuestro sentir. La democracia no se agota cuando hay una elección, eso es democracia representativa. Pero la democracia es también este tipo de ejercicios, se le llama democracia participativa. La democracia como forma de vida, la democracia también como forma de gobierno. Entonces hay que participar. Ahora nuestros adversarios, que de manera respetuosa es decir, se quedaron callados como momias, cuando entregaron los bienes de la nación a particulares, a amigos de los gobernantes, cuando se sacó al país, que se quedaron callados cuando se declaró la guerra y se convertió el país en un cementerio, que se quedaron callados cuando mintieron de que con las reformas estructurales iba a mejorar la situación del país, que con la reforma energética iba a llegar la inversión extranjera, iba a haber más producción de petróleo, iba a bajar el precio de los combustibles. Bueno, se callaron como momias, ahora gritan como pregoneros, no les gusta la consulta, que es una trampa, que se borra la tinta, que se puede votar una, dos, tres, cuatro veces. ¿Qué les contesto? Que nosotros no somos corruptos. Nunca hemos hecho un fraude electoral. Tenemos autoridad moral. Pueden haber errores porque no se están gastando miles de millones de pesos. No voy a decir quién gasta tanto cuando hacen la elección. Y al final no son confiables. Este es un proceso ciudadano, democrático, limpio. Un proceso democrático creíble. Nadie se atreve a alterar el resultado de la consulta. Nadie lo va a hacer. Nosotros garantizamos eso, de que la consulta sea limpia, sea libre. Entonces hay que participar. Y garantizamos también que vamos a aceptar los resultados, cualquiera que sea el resultado. Para eso hicimos la consulta. Para recoger los sentimientos de la gente. Vamos a gobernar así, preguntándole a la gente. Dicen que para no equivocarse, lo mejor es preguntar. Pues eso es la democracia. No es la decisión de un hombre, de dos, de tres hombres o mujeres, o de un puñado de potentados, de una minoría. Es la voluntad de todo un pueblo, de ciudadanos, de la colectividad. Eso es la democracia. Entonces garantizamos que va a ser una consulta vinculatoria. Ya el domingo se conocen los resultados. Y el lunes yo voy a dar un punto de vista que va a ajustarse al resultado. Yo voy a mandar obedeciendo, voy a gobernar escuchando la voz del pueblo, que es la voz de la historia. Entonces el lunes ya decimos, esto es lo que vamos a hacer. Entonces garantizo también que no va a haber ningún problema porque cualquiera que sea la decisión se van a respetar los contratos, se va a respaldar a inversionistas, no se va a cometer ningún abuso. De modo que no tiene por qué haber nerviosismo y no hay por qué temer, porque también para meter miedo me están diciendo que hay inestabilidad económica, financiera, puro cuento, puras mentiras. Hay mucha deshonestidad intelectual, cuando menos en algunos comunicadores y en la prensa fifí. Bueno, pero garantizar que no va a alterarse nada y garantizar también y sobre todo que cualquiera que sea el resultado, si es continuar con el aeropuerto que ya se inició en Texcoco o hacer dos pistas en Santa Lucía, cualquier opción que decidan ustedes, las obras que se hagan hacia adelante se van a hacer sin corrupción. Se va a acabar el contratismo corrupto que ha venido imperando, prevaleciendo en los últimos tiempos. Cero corrupción. Por eso cualquier decisión que se tome va a poder ser mejor que el seguir como están las cosas, porque vamos a evitar que se roben el dinero del presupuesto. Cero corrupción y cero impunidad. Hay que votar, no hay que participar. Si no has ido a votar, si no has participado en la consulta, ve, no es en vano. Todos tenemos que ayudar a resolver problemas. Además, esto es una contribución, el que los ciudadanos opinen, den a conocer su punto de vista. Eso es la democracia. Acuérdense que democracia tiene dos partes. Demos es pueblo, Kratos es poder, es el poder del pueblo. No de una minoría, no de un grupo. Es la decisión de todos, la voluntad de todos. Qué bueno que estamos inaugurando esta etapa de consultas. Y a mis adversarios les digo que se vayan acostumbrados. Porque cada vez que sea necesario, cuando se amerite, va la consulta. Es más, vamos a reformar la constitución para que no haya límites y los ciudadanos puedan solicitar, cuando haya un tema de interés público, que se haga una consulta. Existe en la constitución ya el principio de la consulta, pero está muy limitado. Cuando nosotros reunimos firmas para que se haga una consulta sobre la reforma energética, nos negaron el derecho, argumentando de que como era una consulta que tenía que ver con los ingresos del gobierno, pues entonces no era válida. Entonces vamos a quitar todos esos candados para que con libertad se le consulte al soberano, al pueblo. Esa es la democracia. Un abrazo.